Las celebraciones de la Nochebuena se vieron opacadas por el incendio parte del set de televisión de Canal 9 a TV Sur y el almacén de la empresa Genesis Tuning. Las primeras investigaciones, el fuego se inició al caer una bombarda en el techo del canal, expandiéndose las llamas hasta el local de la empresa de autos. Así es, inició a través del canal que es mi vecino, el canal contigo. ¿Un fuego artificial? Un fuego artificial. ¿Cayoso, de trecho, digamos? Se ha propagado por la parte lateral, por la parte posterior, se ha propagado el incendio. ¿Ese ambiente que ahí funcionó? Es un almacén. ¿Es un almacén? Es un almacén. A decir del administrador del canal de televisión, el fuego ocasionó daños en el set de un programa infantil. Luego el fuego se extendió hasta los almacenes de autopartes de la empresa Genesis, donde había bastante material inflamable. Además el canal, no había nadie en el canal. ¿Siento que se ha quemado? ¿Algo verde? No, normalmente no, más es la parte de ellos, la parte del taller. Acá no, acá es simplemente la colindancia que estamos cuidando, que no pase hacia este lado. La ropa está controlada, felizmente, ya no. ¿Alguien asfixió algo? No, no, no vio nadie. Más que los daños materiales que puedan haber ocurrido al vecino, no veo yo, de nuestra parte por lo menos, no hay ningún herido ni nada. Los bomberos que acudieron a atender el incendio tuvieron dificultades por la pita de agua. Bueno, todavía no tenemos la investigación terminada, pero obviamente tenemos que verificar cuál ha sido la causa. ¿Cuántas unidades se han desplazado? Acá se han desplazado tres unidades, un cisterna y una escala. Ahora, a pocos minutos de la noche buena, el trabajo de los bomberos es excesal. Efectivamente, como todos los años y repetitivamente, por la falta de previsiones y cumplir las normas de seguridad, tenemos este tipo de incidentes. Por otro lado, la propietaria del almacén, Mariela Rafaela, lamentó que personas no midan el peligro al detonar material pirotécnico. Pero quisiera que tomemos conciencia para poder entender que podemos ocasionar realmente nosotros mismos desgracias. Pero no fue la única emergencia que atendieron los bomberos la noche de Navidad. También fueron alertados de un incendio en un terreno baldío en la urbanización Larenzo Caballa. El fuego pudo ser controlado por los bomberos cuando las llamas amenazaban a la vivienda colindante. Según los vecinos, el incendio se inició también al caer sobre el pasto los restos de un fuego artificial.